La tienda de pescado y papas fritas, en la que Rihanna, grabó el video, We Found Love, enfrenta la crisis por el coronavirus. Como recuerdas, en el video de We Found Love de Rihanna, la intérprete aparece bailando sobre las mesas de un establecimiento, mientras suena el ritmo de la canción. Dicha tienda, pertenece a una tienda de pescado y papas fritas, en donde la superestrella, grabó parte del clip de música. Ahora bien, dicho establecimiento, se encuentra a punto de cierre, por causas del COVID. La tienda de nombre, Chipie Brennan, se utilizó como set de filmación para el éxito, We Found Love, en 2011. El propietario, Jim Brennan, de 60 años, insistió. No somos de comida para llevar, somos un café de 30 asientos, realmente necesitamos una ayuda, o estaremos cerrados para siempre. Rihanna, de 32 años, dijo durante aquella ocasión, sobre la comida en el rodaje. Esto es genial. Me encanta. Mientras que la intérprete, compró cenas de pescado, para el equipo de filmación. Jim, agregó que su café, es un lugar de rodaje popular. En este contexto explicó. Cuando Rihanna vino aquí, cerraron toda la calle, entonces ella filmó parte del video musical en la tienda, bailando sobre las mesas. Pasado todo esto, y durante varias semanas después, los jóvenes fans, vinieron preguntando si podían tomarse fotos en la mesa, en la que Rihanna había bailado, y realmente fue genial. Recuerdo que esa ocasión, hicimos 70 cenas de patatas fritas para ella, y todo el equipo ese día.